¿Dónde? ¿Dónde? Yo lo que venía viendo era el frijol el frijol venía viendo que me tiene sorprendida que hace poco escuché que eso si no venimos nosotros a grabarlo pero hace poco lo sembraron y así es como está ya o sea ya nació y se ve bien sanito por el momento va chapito primero Dios que hoy si saquemos frijol bonito no como el año pasado desgraciadamente por la lluvia si arruinó gran parte no todo pero gran parte a ver hola amigos yo soy yo para los que no me conocen y yo soy Vera y en esta tarde porque acá son las 4 de la tarde en El Salvador no sé que hora se va a subir este video no lo sabemos pero aquí andamos a las 4 de la tarde una tarde en el campo y nunca habíamos venido a esta hora a grabar está muy tarde no siempre temprano y por el motivo que nos encontramos acá haciendo este video quedamos a abonar así como nos escuchan abonar nuevamente y no es abonar nuevamente porque ya lo habíamos hecho en otras ocasiones pero ahora este maíz es este de que han sembrado ya de último y este va a ir dando dice mi abuela que primero Dios ahí por noviembre y si no para el día de los difuntos dice que ya va a estar el maíz así que vamos a ir comiendo este elote siempre ya pasó la fecha pero nosotros vamos a ver después y eso que no esta vez no hicimos esta año no hicimos los elotes locos ni nada de eso pero tal vez si tal vez si no sabemos no lo quisimos repetir porque el año pasado ya le habíamos hecho eso de los elotes y repetir lo mismo aunque cada video tiene diferente sabor le ponemos ese toque pero igual este ya vamos a ver si grabamos eso de los elotes porque ya que desaprovechamos una temporada podemos aprovechar esta que viene dice Tita de que esta milpa este según los antepasados ella le decían tunal mil y ahora como es? postrera postrera va de milpa postrera como lo pueden escuchar es porque se da después es el tipo de la de la mátaga ah de la mátaga aquí tenemos ya el abono miren y todo esto viene desde grabar desde allá media manzana dice mi abuela media manzana imagínense como si nada va poquito no se ve tanto y esta es la primera abonada mamatita la primera la primera pero ya se ve bien grande osea imaginen estamos en septiembre 7 va no 7 ahora va 7 y vamos a hacer este lo que se hace cuando es como en en la primera lluvia cuando fue? lo que le hicimos para el tiempo en abril en abril va en abril le hicimos la primera no me recuerdo bien la fecha exacta pero si que ya es tiempecito por eso es tiempecito verdad ahora lo estamos haciendo en septiembre ajá por primera vez porque no habiamos venido de nuestra fecha a hacer trabajo así no ajá pero este mi abuela siempre se acostumbran a sembrar así de sembrar así porque le gusta mantener comer de nuevo el lotito pues se podría decir fíjate que les he echado esto así que ajá lo que? mostremos nosotros ajá no este el frijol ajá si otra cosa que este año ya tenemos ahora ya este el frijol nuevamente así es ya miren ya mostré favoritas las matitas porque ahí nos va a entender las matitas chiquititas por el frijol ajá ajá vayan 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 y miren comentarles que el año pasado le venimos a grabar el frijol cuando ya estaba pequeñita era cuando ya estaba grande ajá pero por el temporal que hubo que fue el ETA se perdió el frijol gran parte gran parte la mayoría es el frijol es el frijol se hizo raíz nunca lo pudieron este como no hubo sol no se no se arrancaron una de eso si ya vamos y bueno vamos a comenzar porque nos va a arreglar la parte de aquí es que ya no se nos vamos a ir de una locura ya nos lo están llamando si así que este año el primero dios que se ve ajá el primero dios que se ve que se ve que se ve bonito porque de arte se ve si ah y también este enseñarles bien que todo esto tenemos un cerco donde divide es de puro es de flor de sote flor de sote fíjela flor de sote fíjela flor de sote fíjela flor de sote todo esto allá arriba mira ahí va si quieres apárate ahí lo voy a enseñar jaja de allá voy a ir jaja jaja de allá voy a ir a ver lo que estaba viendo también que mira a mí se llovió el comienzo pero ya están ah si porque si porque ya están más largas es porque por suerte y esto la ha comprado mamacita miren 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 ese no se le efe tan cerca va todo al tronco al tronco al tronco ya al tronco ya está grande esto si ya está grande va si si esa fue la segunda volada ya pues un poquito primera batita ya te dijo todo jaja pero es que siempre se le da bien pequeñita la bebida por eso le digo a tita que está bien grande ya este es maíz piollo por eso ah maíz piollo cada cada tipo de maíz y la cosa por eso te dijo por eso le dan la mata ajá ah y como aqué es que si nos costó una lagartija iba ahí y le iban sudando anda vos está ahí el saco de abono y nada andas ayudando te has tenido el saco vos vas a sudar y por qué andas sudando pues ah el saco si no me acordaba es cierto yo pensé que era lo que había caminado de la casa para acá nada porque yo venía hablando con tita fíjate que cansada venía quizás como ella tenía días que eran salida así no venían rápido no patitas que despacio veníamos hecha una loca despacio veníamos ahí ya eso es para que arrancaban los motores que estaban a nuestro lado para que venían rápido mamatita los dos motores del lado que no querían arrancar y la pobola ni si está ni puedo venir se siente por lo que está roja si entonces pues va a ir va a ir ah no puede entrar que vino porque se vino en el medio con viento y estas gran viento a mí pero bien ricos esas lentillas han sido ricas de rinquilas cuando yo la culebra que le salió aquí a usted? arriba que era a orinar iba no, callate mi abuela ganó de mierda se le quitaron la gana yo solo ya me imagino y era grande que horrible mamacita, cuéntenos las historias que le han pasado a usted aquí arriba ay, callate ay, espinas en el 2017 yo andaba quedando los hoyos de hoyo y en los cuchos muy bien mañana bastante preso de ahorita tenía lluvia la madrugada pues quizás en aquí llovía mi pierna tenía sillo y donde estábamo sentados desayunando se me llega po sesionar en las patas a mí la animal ay, que en ese momento yo salgo por aquí es una derecha, a como cuya, vente el pato de la comida, y salgo, no hombre, les digo que yo se escorría, yo sentía que la llevaba prendida y nató, y suña, dije, pero estaba tiernita porque, la culebra, yo la sentí helada, pita, pero va que, ay, yo, va, mire, me levanto y digo, gritando, dice mi hijo, esta de ella, porque de los gritos míos, ella se aceptó, y bueno, le digo yo, dale, matala, le digo yo, pobrecita, está mudada, la mamá mira que tiernita se mira, me decía, es peligrosa, le dije yo, más adelante me va a fregar a mí, sí, yo, va, bueno, la otra experiencia que vivimos, es que cortar aguacate, queríamos cuando nos llegara una cotusa, ¿no? ¿Cuál es la cotusa? La cotusa son unos alinaditos como, como cabritos, pero cabro tierno, no me creo, eso si yo la conozco, desayunando y como yo estaba de espalda, me dice el viejo, que oigo un ruido vos, me dice, y vos, es cierto, alguien viene, bueno, yo que pongo el plato en el suelo, y el viejo, que se pare, y se pare, ni la cabezina, y los hizo nada la cuatuda, y me partió mi comida a él, a mí, ¿verdad? Ustedes se asustaron, y nosotros bien asustaron. bueno, entonces continuamos aquí ambulando y vamos a dejar el video hasta aquí y nosotros vamos a terminar nos falta mucho todavía ¿qué le tenemos que meter? si no se nos va a oscuro estar aquí y eso no queremos bueno así que esto ha sido todo por el video no se pierdan otros que vamos a grabar más allá arribita pero de otras cosas mostrándoles unas cositas que les queremos mostrar y así que adiós y que Dios me lo bendiga